Si te ven los ojos que estás llorando, que estás llorando Si te ven la cara, la tristeza enorme que te está matando Y por más que quieras ocultar tu llanto, todo se te nota Perdiste el cariño cuando más amabas, fue tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo Se te ven los ojos que estás llorando, que estás llorando Se te ven la cara, la tristeza enorme que te está matando Y por más que quieras ocultar tu llanto, todo se te nota